¡Entreguen al muchacho o enfrentarán mi furia! No me das miedo, bruja. Pues qué ingenuo eres. Anunciar tu presencia no funcionó como esperabas, ¿verdad? Perdóname, Binshot, por tratar de resolver esto pacíficamente. Sí, eso fue muy pacífico. ¡Sigan disparando! ¡Soy yo o estas basuras tienen mejores almas! ¡Enciéndanlos, señores! Los X-Men son como cucarachas. Si ven uno, pronto van a llegar más. ¡Nedoteus! ¿Eres de los buenos o de los malos? Me llamo Cíclope, y yo soy uno de los buenos. Agárrate bien. ¡Niño, al suelo! ¿Cómo es que una porquería humana como tú consiguió tecnología de los sentinelas? ¿Qué? ¿En serio creyeron que nunca aprenderíamos a evolucionar también? Quítale el visor antes de que ataque otra vez. ¡No! ¡Esperen! ¡Si quieren, me rindo! ¡Oh, no!